El guante embarrado en la mano, el loco gato y sale jugando una radiopilas que chilen, se quiebra el gordo Muñoz. El nito que mira sentado, desde un prestado paredón, su camiseta blanca y gastada, sudada de domingo, mientras en la casa de ladrillos habita el tiempo y su reloj, y en el taller del Vito, la comedia cierra heridas, y en el taller del Vito, se curan las heridas. Los pibes que no están, los viejos que se van, un barrio queda atrás, el barrio pide barrio, el barrio pide barrio. La luna que empuja de ratos, la noche se abre en ventanas, los patios se abrigan de grillos y de luciérnagas mundanas. Otra vez se juega el destino, una pobre moneda que rueda entre espirales encendidos, en la mesa chinchonera, cuando suena un viejo tango, en la falda de la abuela. Y en el taller del Vito, la comedia cierra heridas. Y en el taller del Vito, se curan las heridas. Y en el taller del Vito, se curan las heridas. El cholo se calza la vida, en su mameluco engrasado, bosteza la persiana de Zornilla, aunque el lunes venga oxidado. Dibuja una casa a su sombra, las escobas van bien dormidas, Se vende el pan de Cristina, entre chismes y pintalabios. Y en una bolsa de mandados, va de chapa una sonrisa. Y en el taller del Vito, la comedia cierra heridas. Y en el taller del Vito, se curan las heridas. Los pibes que no están, los viejos que se van, un barrio que era atrás. El barrio pide barrio, el barrio pide barrio, el barrio pide barrio. El barrio pide barrio, el barrio pide barrio. Y en el taller del Vito.